Bueno, una vez que hemos dado doble clic, nos aparece el entorno de base X. Y bueno, después ahora cuando empecemos a trabajar vamos a ir viendo para qué sirve cada una de estas ventanas. De momento vamos a abrir una base de datos si la tuviéramos. Nos dice que no hay ninguna, con lo cual vamos a decirle que sí, que la cree. La creamos, le ponemos aquí un nombre, yo le he puesto ejemplo de nombre, y ejecuto ya para que la cree directamente. Bueno, una vez que la hemos creado es muy curioso porque ya ha introducido una base de datos por defecto. Esta base de datos está en el directorio etc y se llama factbook.xml, con lo cual si vamos a etc pues debería estar, aquí la tenemos. Y parece, porque aquí estamos viendo ya la información del xml que está dentro, parece que dentro aparece información sobre los distintos continentes, países, ciudades, etc. Aparecen muchas características, por ejemplo aquí podemos ver los grupos étnicos en Andorra, pues franceses, españoles, andorrano, religiones, etc. Bien, este ya es un entorno en el que podemos trabajar, pero quiero hacer todavía un poquito de inciso en esta zona. En esta zona vemos información, que algunas etiquetas ya se ven como China, Polonia, Rusia o España. Voy a pinchar, voy a dar doble clic encima de España. Y aparecen las distintas comunidades autónomas. Vamos a entrar en la Comunidad Autónoma de Madrid, y en ella vemos las distintas ciudades, por ejemplo. Si voy con el ratón y voy hacia atrás con la ruedecita, pues veo más información de España, puedo ir bajando otra vez de nivel. Voy a volver a entrar en España para ver además que por aquí estamos viendo una serie de características de etnias, etc. No solamente son las comunidades, sino toda la información relativa a España. Cuando hemos ido a una ciudad, como puede ser la ciudad de Madrid, aparece información relativa. Vemos que está codificado tanto la propia ciudad, como el país al que pertenece, como la provincia, en este caso la autonomía a la que pertenece, su longitud y latitud, nombre y población en el año correspondiente a cuando se ha tomado. Bueno, ya solo nos queda por ver esta ventanita de aquí, que esta ventanita seguramente va a ser la que nos permite introducir nuestras instrucciones XQuery. Por supuesto, también si metemos XPath también nos va a funcionar. Lo veremos en el próximo vídeo.